Vicente Vallés ha acorralado por completo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La número 2 de Pedro Sánchez no para de cometer errores desde que saltó por los aires el caso Coldo. El nerviosismo es palpable y el periodista de Antena 3 ha desmontado por completo su farsa. Vallés se pregunta de forma irónica cómo es posible que la ministra que controla la agencia tributaria conociera de primera mano las posibles irregularidades del novio de Ayuso y se pregunta cómo es posible que ella conociera esa información de los medios de comunicación que no habían publicado la noticia y no de una filtración dentro de su propio ministerio. Esto es bastante serio ya que estamos hablando de que una ministra podría haber utilizado su poder dentro de un ministerio para obtener información confidencial de un ciudadano anónimo y haberlo filtrado a la prensa para utilizarlo políticamente contra su adversario. Algo que de confirmarse podría acabar con la ministra sentada en un banquillo de los acusados. Y es que en España la realidad hace mucho que supera la ficción y eso lo sabe muy bien Vicente Vallés. Os dejamos con sus palabras pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Ayer se produjo un hecho insólito sobre este asunto. A las cinco y media de la tarde, cinco y media, la ministra de Hacienda dijo esto en el pasillo del Senado. Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la hacienda pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las cinco y media de la tarde y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas a las nueve y media de la noche, cuatro horas después. Nadie ha dado una explicación a esta capacidad adivinatoria de María Jesús Montero de saber lo que van a publicar los medios antes de que lo publiquen. Lo que se supone que hay que descartar es que la ministra de Hacienda haya conocido esos datos debido al cargo que ocupa porque la ley general tributaria no permite acceder a datos tributarios de un ciudadano, de un contribuyente a quien ocupa la cartera de Hacienda, por muy ministra que sea. El acceso está muy limitado y muy controlado y cualquier filtración podría entrar en conflicto con la ley. En relación a esto, María Jesús Montero había sido preguntada por una periodista sobre si había filtrado información confidencial de un ciudadano anónimo, en este caso el novio de Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda se ha hecho la sorprendida, como si no supiera de qué estaba hablando, a pesar de que los titulares de los medios de comunicación de todo el país la señalaban por lo que ha denunciado Vicente Valles en el vídeo que acabáis de ver. Montero asegura que ella no desveló ninguna información y que eso ya se había publicado. Eso sí, no ha dicho el medio de comunicación en el que lo vio. Un medio que debe ser desconocido para el resto de la humanidad porque no ha habido periodista ni investigador que haya encontrado esa noticia antes de las 9 de la noche. Ella lo dijo a las 5 y media. Y es que es increíble, están tan acorralados que están actuando a golpe de impulsos, comprisas y desesperados, tanto que no paran de cometer errores que te hacen dudar de todos y cada uno de los miembros del gobierno. Y es que a estas alturas te preguntas si habrá alguien con un mínimo de decencia a los mandos de nuestro país. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete!